Música Déjame respirar, correr, reír y carcajear La vida ya no es vida si no tengo tu cantar Quiero seguir sintiendo el ritmo de tu corazón Tiendo lento y rápido, subiendo la presión El sangre fluye y nadie influye en esta situación Me debilito y quito lo que hay entre los dos Cuerpo frío, encerrado en tu habitación No te alejes mucho, quiero sentir tu calor Entre más te acercas, más me estalla el pecho, amor No quiero que te alejes, te lo pido, por favor Mírame un mirado, vayas, que se me escapa el alma Vida, mira, no te alejes, necesito volver Vida, mira, no te vayas, que se me escapa el alma Vida, mira, no te alejes, necesito volver Vuelve, te necesito volver Vuelve, oh no Vuelve, oh no No te vayas, quédate hasta la mañana No me dejes, no te alejes, quédate conmigo siempre Quiero seguir viviendo cada segundo en tu mente No lo sé, oh tal vez es que acaso no lo ves Necesito de tus besos para que me alcance el aire Siento el ritmo de tus pasos como si fueran un baile Que se alejan como el humo de este corto cigarrillo Que he aprendido porque olvido que sin ti yo ya no vivo ¿Por qué me diste a probar lo dulce de la miel? Si hoy me arrastro y pruebo lo amargo de la hiel Amargo de la hiel, amargo de la hiel Vida, mira, no te vayas, que se me escapa el alma Vida, mira, no te alejes, necesito volver Vida, mira, no te vayas, se me escapa el alma Vida, mira, no te alejes, necesito volver Vida, mira, no te alejes, necesito volver Vida, mira, no te alejes, necesito volver Oh no Gracias por ver el video.